hola buenos días hola voy a ayudarle a mi compo a South Green una palma que locos esta mas o menos unos 60 pies de altura unos 2 años que no se limpia yo creo 2 a 3 años tal vez no mucho porque tenemos sistema de de la alberca tuberías lo mas importante la señora dice que este no hay tanto este arbusto pero tampoco lo vamos a chingar vamos a tratar de cuidarlo pero en caso que cayera algo nos libramos de este pero ese dice que ese es su vida esa es la vida de los señores entonces ese es que vamos a cuidarlo locos tiene la cascara suelta el wey no se si esta mas o menos saludo para mi compa Luis Castelani vamos cruce la luz ojo 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 loj Ten suelta la cáscara aquí Ahí queda de corte Mande De corte ¿Tienes colgada? No, me zangoloteo No, esta pesada esta madre ¿Tienes colgada? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, güey! ¡Hija de la chinga! ¡La chinga es locua! ¡Suscríbete! 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 están pesadas ahí está Rulés a limpiar ahí de aquí a que bajen ellos mientras salieron ellos yo voy a botarme soga aquí soga para descolgar soga para descolgar soga para descolgar no, mamá, que chula de vista ropa bien Bueno, entonces regresamos. Le va a encontrar sacando el tiramisú. ¡Suscríbete al canal! esta es la parte donde esta es la parte divertida mira que esta chiquitilla la buena no ha tirado muy grande que no haya tantas acudidas eso la ha destino ya está no no ¡Vamos! 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 Casi siempre esto es lo más Mira nomás que mucho se hace la auto Un pinche arco Como la caga porque Si me hubiera tomado un poco de tiempo Me hubiera acordado Me hubiera puesto otra polea allá abajo Y así el pinche peso se distribuye Sobre el tronco de la palma Y no sobre la zona Pero no tiene un punto de acolaje Allá en la base Y en la polea entonces hace como tipo arco Pero bueno La forma es un poquito más o menos resistente Depende de que por cuanto No digo que lo hagan así Pero me está funcionando muy bien Gracias a ver Aquí vamos a dar otra vuelta Porque Si lo dejamos así nomás No solo Se sale No hay que darle La vuelta Pinche bolera de rosca exótica Está perrosis Miren Peladita para acá Que no esté pegando En el tronco Que no esté pegando Sempre la línea писenta No hay que darle hay que tirar un poco largo porque se va a ser fácil como creen que lo vamos a hacer aquí para escolar ese engancho voy a bajar mi salvarrama primero porque tengo esto roto a tirar esto lo voy a tener aquí mismo jala un poquito la soga jefe aquí en corto pero una media vuelta y le voy a subir la otra media vuelta al tronco pelón porque arriesga si se lo subo más abajo si lo pongo aquí abajo no hace que sea entonces mejor aquí ok ahí está tengo que luchar tantito aquí para subir un poquito más de tiempo más amarrado como ven ustedes ese guardón no está bien no está tan grande no está bien no está bien no está bien pero pero si lo hubiera amarrado más abajo los dos nudos creo que se andaba se hubiera salido si se movió tantito luego porque se ahorcó en el tronco por eso no se sale pero este ya estaba macizo este y le chequen el tronco si no me hubiera tenido el nudo allá abajo si se zafa el güey la venta el otro mejor aquí no se ha amarrado sale caro Se lo agarramos así Amarramos Ok ¿Listo, carnal? ¡Beautiful, guys! Así no le ha tirado a mi sierra Tengo que hacerle como el viejo este Tiene que ser rápido Para poder agarrar ¡Ay, güey! Más seguro, más amarrado Bueno, ya no la derribamos Nomás que Pues se acabó la pinche batería Y tenía un buen video ahí Ahí te lo voy a enseñar por qué Pero ahorita mi carnal va adentro por ahí también Lo voy a grabar esperando Porque se apaga la pinche cámara Listo No más No, es que la pinche cámara se apaga, eh Ahorita se va a apagar Bueno, hoy Chingué mi sierrita Bueno, chingué la pura barra nomás Bueno, porque la barra pues Se torció la, güey En uno de los troncos Pinche cámara se anda apagándola, güey Como ese ya no hay que ver que Que por el show mío Y en la de mi cuenta Según ahí tiene 20% de batería, ¿eh? Y empiezas a grabar, bueno Ahorita se va a apagar Ahí Hacia, entonces Ese no alcancé a grabar Cuando Cayó mi sierrita Se quebró Un tronco Como ya no alcanzó a dar La barra Entonces La mordió Lo bueno que traigo Mi acollador De ese de la sierra Es la de seguridad Si no Hubiera perdido Toda la sierra Una pura barra Bueno, es tanto Es más Ya necesitaba una barra Pero Estamos Ahí está Para que le ponga Su acollador A su sierra Si no Y luego Más una de estas Que no la vas a encontrar Aquí hubiera perdido Más una de estas mil bolas Si Si no hubiera traído Ese acollador De 40 bolas Que te dura Bastante tiempo Miren Nomás 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 la pura barra Saludos Trepen seguro Un pinche filo Que traigo Está bien cabronado Pinche GoPro Me anda fallando Jefe A ver Cuánto voy a grabar 19% de batería Ok Ok Hija de su chingada Ay, qué chingada le pasa Saludos Trepen seguro De su chingada le pasa